Bien, aquí estamos recorriendo el parque central del municipio de Solita, en el departamento de Caquetá, donde a su costado se ubican puestos así como de arepas con queso, avena bien fría, también patilla bien fría, los zapotes, también por aquí vemos otro puesto con papas rellenas, maduros con queso, empanadas, avenas, el mango biche con sal y limón, también por acá tenemos los deliciosos cholaos o raspados como se conocen popularmente, la piña, las manzanas, el mango, el banano, las uvas, el melón, la naranja, un puesto muy chévere ahí donde se encuentra una variedad de frutas, también las cremas o conos, también podemos observar cómo las personas se dan cita aquí en el parque central a disfrutar de la fresca de la arbolización, también estemos por ahí al costado, vemos al señor relojero, a un adulto mayor, ahí podemos ver rápidamente, está completamente descansando a la fresca de esta arbolización aquí en el parque central, también podemos observar en el parque central un centro de recreación para los niños, por acá hay otro puesto también de cholaos o raspados como los conocen, la gente reunida, está hablando charlas, ahí encuentro de amigos, de familia en el parque central, vamos a mostrarles a continuación también algo muy atractivo que tiene este parque y son estos hermosos osos perezosos, bueno ahí no se pueden observar muy bien, pero se alcanza a ver la figura de los osos perezosos descansando en las ramas de este gigantesco árbol en el parque central del municipio de Solita, agradecimientos a Doña Ruth, a Don José, de Drogas Solita que son las personas que se han visto muy interesados en el cuidado de estos animales, pendiente de su comida, del agua, así que ya saben los invito a visitar el parque central del municipio de Solita, Caquetá.